En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, Tú nos dices en el capítulo número 40 del libro del profeta Isaías, Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Señor, te suplico Cristo, teniendo conciencia en primer lugar de mis propios pecados, te suplico que hagas realidad esa promesa, haz realidad esa promesa entre nosotros hoy. Que este sea un encuentro contigo, y que en este encuentro, podamos experimentar lo que Tú dijiste a través de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Tú nos animaste Jesús, Tú nos diste grandísima esperanza en las palabras del Evangelio de hoy. Que está ahí, de un modo tan providente. Tú dices en el Evangelio de hoy, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús, por Tu inmensa misericordia, aquí estamos reunidos. Las distancias no son un obstáculo. Un virus no nos va a detener. El desánimo nos acecha a todos, pero no estamos batallando solos. Sabemos que si estamos reunidos en Tu nombre, Tú estás con nosotros. Y por eso, Señor Jesucristo, con inmensa esperanza, te suplicamos que derrames Tu Espíritu de consuelo sobre este pueblo que confía en Ti, Jesús. Este es el pueblo que Tú te adquiriste como heredad. Este es el pueblo que ha conocido Tus maravillas. Sobre todo la gran maravilla de la conversión, que es la maravilla de maravillas. Jesús, no nos vamos a presentar como lo que no somos. Yo el primero, hemos de admitir lo que somos. Somos pecadores, y enfermos y necesitados, y muchas veces ignorantes y distraídos. Reincidentes, ese es nuestro nombre. Pero no por ello menos Tuyos. Creemos que es más fuerte la alianza que Tú has creado con nosotros. Por eso, hoy, queremos iniciar con esta oración haciendo un paralelo con lo que decimos en la Santa Misa. Y esa palabra de la Santa Misa es Antes de celebrar los misterios, reconozcamos nuestros pecados. Como en la Santa Misa, también es importante que cada uno de nosotros hoy se reconozca pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Jesús, consolados por tu misericordia, queremos ahora adherirnos a tu corazón, apegarnos a él. Hoy queremos seguir el ejemplo de Juan, que en la última cena se acercó a tu corazón, pudo recostar su cabeza en tu pecho y de allí recibió abundante espíritu para comprender como nadie el misterio del Verbo Encarnado, el misterio de tu amor que supera toda comprensión. Como Juan, nosotros, Señor, queremos recostar nuestro oído a tu corazón, porque el ritmo de tu corazón le puede devolver el ritmo a nuestra vida. Hoy, Señor, como Juan, recostamos nuestra cabeza a tu corazón para sentir el palpitar de la sangre, sangre bendita de salvación que unas horas después se iba a derramar en el sacrificio perfectísimo del Calvario. Hoy nos acercamos a tu corazón porque sabemos que el miedo le tiene miedo a tu corazón, que la muerte se muere cuando llega a tu corazón, que el demonio huye aterrorizado ante la presencia de tu amor victorioso. y así apegaditos a tu corazón decimos juntos la oración, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María Santísima, elevamos nuestros ojos hacia ti recordando lo que nos dice la Biblia. ¿Cuál fue el tiempo de mayor desconcierto, de mayor perplejidad y de peor desánimo en los apóstoles fue el tiempo que siguió al sacrificio de la cruz? La Biblia nos dice que incluso viéndote resucitado Jesús, algunos dudaban si postrarse o no frente a ti. Ese fue el tiempo en el que tuvieron mayor dificultad, ese fue el tiempo en el que tuvieron mayor tropiezo para creer. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Alentando a esos discípulos, ¿Quién estaba? Estaba María Santísima, estaba orando con ellos. Bien podemos decir y es bíblico, María les ayudó a vencer el desánimo. Gracias Santa Madre de Dios. Nosotros necesitamos también tu presencia, no sólo en esta hora de reunión, necesitamos tu presencia en nuestros hogares, necesitamos que se sienta el perfume delicioso de tu confianza en Dios y que se escuche tu voz dulce pero muy firme, la voz que proclama fe una fe sin fisuras una fe sin grietas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén mis hermanos los enemigos del alma en algo se parecen a los enemigos del cuerpo pensemos en la diferencia que hay entre un león y una bacteria el león es inmenso pesado fuerte ruidoso lo puedes detectar a distancia ese es el león la bacteria es tan pequeña que no la puedes ver con tus ojos necesitas un microscopio el león hace ruido la bacteria es silenciosa el león es gigantesco la bacteria es muy pequeña pero ambos son enemigos de nuestra salud no es muy saludable quedarse tranquilo donde hay leones entonces que debemos decir que debemos decir sobre estos distintos enemigos lo que tenemos que decir es que lo mismo pasa en el plano espiritual hay enemigos visibles ruidosos pero también hay enemigos pequeñitos que son como ese animalito que llaman comejen que se mete en la madera y que acaba con ella otra comparación es la que podemos hacer entre un terremoto y el acto de la erosión el terremoto usualmente dura unos pocos minutos y todo lo destruye con gran espectáculo y ruido incendios la erosión en cambio la erosión del viento la erosión de la lluvia la erosión del polvo va pasando como con mucha paciencia y en esa larga paciencia la erosión logra tallar rocas un país donde esto se ve de un modo espectacular es Estados Unidos o también en esos otros lugares en donde el viento hace esculturas y te pones a pensar lo que es el viento y parece algo tan pequeño tan sencillo tú puedes soportar el viento porque tampoco es un viento huracanado pero quien creyera ese viento con el tiempo logra tallar una roca increíble increíble porque estoy diciendo esto porque nosotros tenemos también en nuestra vida tenemos enemigos que son visibles y ruidosos como el león visibles y ruidosos como un terremoto pero también tenemos enemigos pequeñitos como una bacteria enemigos sutiles como el viento que erosiona y hoy precisamente vamos a hablar de uno de esos enemigos que parecen pequeños como una bacteria sutiles como una brisa y que sin embargo te van comiendo comiendo por dentro y te van debilitando el otro día veía un documental sobre un arco de piedra oye esto un arco de piedra que queda en las costas de alguna isla en áfrica y tu te preguntas quien abrio ese hueco en la piedra ese hueco lo abrio el viento como puede el viento vencer a la roca lo que sucede es que el viento tiene mucha paciencia por decirlo de alguna manera el viento tiene la capacidad de ir quitando uno diría granitos de roca cada día pero logra abrir un hueco y no solo eso después de más tiempo todavía el arco se fue agrandando porque el viento seguía soplando y el arco cada vez era más grande el puente de piedra cada vez más delgado y un día con gran estrépito se cayó la roca el viento venció a la roca la comparación que quiero hacer yo creo que me la entiendes el desánimo se parece a ese viento que te va robando granitos de fe día por día o el agua el agua que va pasando como lamiendo las piedras pero las va tallando ¿has oído hablar del gran cañón sobre el río Colorado? el gran cañón ¿cómo se formó? el agua el agua hizo esa escultura si el agua le ganó a la roca entonces así como esa agua que va corriendo o esa brisa que parece tan suave se va llevando pedazos de roquita hasta que se cae la roca grande así también hermanos el desánimo puede hacerle al cristiano tú no notas en un solo día tú no lo notas en un día tú no tú ves pasar el día y tú dices pues ahí está la misma roca que vi ayer y quizás vuelves en un año y dices está lo mismo una persona que conozca más dice no está lo mismo grano por grano se va llevando el viento esa roca hasta hacer un arco agrandar el arco y vencer la piedra es increíble por eso uno tiene que aprender a defenderse no solo de los leones si alguien te dice yo no creo en tu Dios tu Dios es ridículo esa persona está rugiendo como un león y seguramente en este momento de tu vida tú ya sabes defenderte contra esas burlas no van a tener mucho impacto en ti pero te hago una pregunta ¿estás preparado para vencer a la erosión? ¿estás preparado para mantenerte firme? en Colombia el tiempo fuerte de cuarentena empezó a finales de marzo a mí me tocó un poco antes porque yo venía a este país desde el exterior y ya me impusieron aquellos 14 días de cuarentena o sea que yo estoy desde mediados de marzo que es el mes número 3 del año y estamos llegando a mediados de agosto que es el mes número 8 del año 5 meses 5 meses son muchos días 5 meses ya van siendo 150 días y las cosas no van a mejorar automáticamente en este país de un momento a otro es muy posible que tengamos que completar casi 6 meses muy posiblemente y que ha pasado en esos 6 meses pues así como hay un viento santo que es el viento del espíritu y hay un agua santa que es la fuente del espíritu así también hay un viento traicionero el que va robándole a la roca granito por granito la fe eso también existe y yo me pregunto si nosotros cristianos y católicos realmente estamos preparados contra ese enemigo el enemigo de la erosión si cada día te quitan 5, 6, 7 granitos de fe pues yo hago la multiplicación y son muchos granitos de fe los que te han quitado de tal manera que tal vez tu fe está como ese puente de piedra en África en esa isla de África todavía se sostiene o se sostenía pero la brisa traicionera siguió obrando siguió obrando y lamentablemente se cayó estamos preparados para eso es aquí mis hermanos donde tengo para ustedes algunas recomendaciones claves y quiero que por favor las sigan conmigo vamos a ver 5 recomendaciones generales así las llamamos y 5 recomendaciones que son específicas para nosotros los creyentes ustedes las pueden seguir cómodamente mientras las vamos mencionando ¿cuál es el propósito de estas recomendaciones? el propósito es muy simple darte elementos darte herramientas para que la erosión no te venza porque todavía el puente se sostiene pero ¿cuánto ya se llevó la brisa? el puente se sostiene pero podría caer si no nos cuidamos como en otras predicaciones ya hemos mencionado algunos elementos claves entonces no me voy a detener tanto en las recomendaciones generales me interesan más las recomendaciones específicas para nosotros los creyentes pero en fin no hace daño tampoco recordar recomendaciones generales primero en estos tiempos de pandemia todos necesitamos información suficiente y autorizada sin excesos cada palabra está bien pensada en ese esquema información suficiente y autorizada sin excesos se necesita información ¿por qué? porque la información es la que te permite dimensionar lo que está sucediendo sin información podríamos caer en una manera irresponsable o en una manera llena de pánico y la idea es que no caigamos ni en estar llenos de irresponsabilidad ni llenos de pánico por eso hay que estar informados la información tiene que ser suficiente de esto hablábamos en la predicación de ayer me parece es decir no te la pases viendo 12 horas de noticias al día lo suficiente y ya y sobre todo información autorizada sin excesos ese es el primer punto eso nos va a ayudar mucho eso ayuda a que estemos ubicados recuerda que en una circunstancia de epidemia los ganadores no son los ganadores y yo quiero que tú seas un ganador los ganadores no son las personas que corren más rápido esta es ante todo una carrera de resistencia eso quiere decir que hay que preparar el corazón el ánimo para tiempo carrera de resistencia no va a ser fácil nadie dijo que sería fácil entonces primer punto información suficiente y autorizada segundo punto orden que quiere decir esta palabra la mente humana detesta el caos el caos el desorden es cómodo dejar las cosas donde cayeron dejar los platos que se acumulen en el lavaplatos o como tú lo llames eso es cómodo que haya una montaña de ropa sucia y pendiente de lavar eso parece cómodo pero el caos el desorden envía un mensaje a tu cerebro y es un mensaje de castigo y de impotencia el desorden repito la frase le manda a tu cerebro una frase un pensamiento un mensaje y ese mensaje es de impotencia de frustración y de desagrado y de desagrado quizás es cómodo quitarse la ropa y tirarla en cualquier parte estoy dando un ejemplo muy infantil es cómodo eso tirar en cualquier parte parece cómodo pero luego esa ropa desagradable sucia me envía un mensaje de frustración de derrota de desagrado por eso hay que ponerle orden a nuestros espacios y a nuestros tiempos sobre todo durante la época de confinamiento pero es que además sabemos que estamos muy limitados en muchos aspectos incluso cuando las restricciones más severas terminan de todas maneras estamos muy limitados en los espacios a donde podemos ir las actividades que antes eran normales que se yo ir a tomarse un café en un centro comercial se vuelve todo un drama todo un problema las cosas cerradas pánico en todas partes el orden es un gran aliado orden en el espacio y en el tiempo cuida que tus espacios sean agradables porque así le estás enviando un mensaje muy bueno muy poderoso a tu cerebro segundo dentro de este orden orden en el tiempo he hablado con muchos amigos durante este tiempo de pandemia y la conclusión a la que hemos llegado sin ninguna excepción yo tampoco soy una excepción es que la gran mayoría de nosotros hemos tenido desórdenes en nuestros horarios resultamos comiendo a cualquier hora durmiendo a cualquier hora hacemos propósitos de tener alguna actividad física lo que en inglés llaman su workout y no lo cumplimos desordenados en los horarios desordenados en el tiempo gracias a Dios este servidor este servidor de ustedes realmente ha podido avanzar en eso porque yo estoy hecho del mismo barro que todo el mundo y si yo no sigo estas recomendaciones pues eso también me hace daño a mí ¿qué es poner orden en el tiempo? poner orden en el tiempo es poner esa secuencia de actividades que hace que tú puedas disfrutar cada momento por ejemplo la persona que se arroja en un sofá durante una tarde a ver y ver películas ¿tú crees que esa persona es feliz? cualquiera diría que eso es descansar pero si tú hablas con esa persona después de cuatro o cinco horas de estar viendo una pantalla la persona se siente cansada quizás con dolor de cabeza se siente aburrido se siente triste se siente mal geniado a ver ¿qué te está demostrando eso? esa persona aunque está arrojada en un sofá comiendo cualquier cosa bebiendo cualquier cosa esa persona no está descansando esa persona no se está queriendo el orden en el tiempo hace que si tú tienes un rato que es el rato para descansar lo disfrutas dímelo a mí últimamente sobre todo hay tantas cosas y bueno con el favor de Dios vamos haciéndolas pero cuando llega ese ratico de descanso a veces me toca hacer siesta lo confieso aquí y tú vieras lo bien que me siento cuando digo ay tengo 35 minuticos y me recuesto esos 35 minuticos y los disfruto y me despierto como dicen en inglés refreshed me despierto renovado vuelvo a mis actividades con fuerzas eso es lo que hace el orden en el tiempo además la biología el funcionamiento de nuestro cuerpo está hecho para el ritmo cuando tú tienes unos horarios más o menos estables en tus comidas el organismo aprende a tratar la ingesta energética de la manera más eficiente pero si tú metes comida mucho antes de la hora usual está sobrecargando tu propio organismo es decir estás actuando como un enemigo de ti mismo te estás castigando sin ninguna razón entonces la segunda recomendación general para que no caigamos en el desánimo es ponerle orden al tiempo y al espacio si no lo has hecho hasta ahora todavía lo puedes hacer tercero va en la misma línea podemos decir que el orden en el tiempo y en el espacio es como el que tiende una carrilera es decir ya tienes por donde pero ahora te hace falta el tren y el tren que tú vas a activar en el orden de tus espacios y tus tiempos se llama tus proyectos les voy a contar algunos proyectos de amigos míos y también algunos proyectos que yo he hecho y te digo una cosa se siente muy bien muy bien es algo que funciona y que en vez de llevar tu ánimo como en una espiral que se hunde se convierte como en el que sube a una montaña y cuando llega al final disfruta un paisaje precioso recuerdo el caso de una amiga que tenía aplazada su tesis de doctorado tenía que atender siempre muchas cosas el trabajo la familia pero ella quería terminar su doctorado cuando sucedió esta epidemia ella reaccionó como la mayor parte de nosotros reaccionamos con extrañeza con frustración con disgusto con aburrimiento pero sabes una cosa después de unos pocos días ella unió dos cositas dos cositas unió el tiempo que yo no tenía y la tesis que no he terminado y se puso en la tarea no de ser no no se puso en esa tarea sino que ella dijo por decir algo los martes puedo trabajar unas tres horas por la tarde los viernes en la mañana puedo trabajar tres horas perfectamente y el sábado puedo sacar una hora como para revisar mi escrito mi redacción un total de siete horas a la semana siete horas a la semana te parece demasiado yo conozco gente que ha estado tirada en un sofá siete horas viendo películas pero ella tomó un ritmo en ese caso un ritmo semanal y efectivamente presentó su tesis y su tesis fue aprobada tú puedes imaginarte la satisfacción de esta mujer te puedes imaginar lo que no había podido hacer nunca pues lo pudo hacer ahora lo que era un problema se convirtió en una oportunidad ¿por qué? porque ella organizó su tiempo y su espacio hizo una carrilera es decir un ritmo y montó un tren que se llama mi tesis de doctorado y lo hizo voy a dar otro ejemplo curiosamente también es de otra mujer de otra amiga esta amiga por ciertos propósitos personales necesitaba aprender alemán aprender alemán oye eso es bastante no es tan fácil aprender un idioma pero ya tú sabes para dónde va esta historia igual que la otra chica nunca tenía tiempo nunca podía trataba de estudiar por su cuenta pero es que el alemán no es tan fácil aprovechó este tiempo y lo logró presentó su examen de alemán ¿no te parece una maravilla? eso es hacer proyectos ahora permíteme que te cuente algo mío yo siempre había querido darle espacio a mi pueblo católico a mis amigos católicos que gracias a Dios son muchos en muchas partes yo decía además de la parte bíblica teológica espiritual nosotros los católicos necesitamos fortalecer nuestra formación humana y yo era otro que siempre tenía en mi cabeza un proyectito yo quería hacer algo que se llamó ¿y sabes por qué digo se llamó? porque ya lo hice momentos culturales si tú entras a mi canal de YouTube que se llama Fray Nelson y tú pones momentos culturales Fray Nelson ahí te salen mis programas para la gloria de Dios y tú sabes cuántos programas hice yo mismo no me lo puedo creer hice la serie completa pude hacer 50 programas de media hora yo mismo me miro y digo ¿cómo lo alcancé? pero ¿lo hice? eso es eso se llama el milagro del ritmo entonces hay gente que está mejorando su estado físico hay gente que está acabando tesis doctorales hay gente que está aprendiendo idiomas hay gente que está haciendo proyectos de videos hay gente que está aprendiendo a tocar guitarra yo vi un muchacho amigo mío de un grupo de oración imagínate que en uno de estos que llaman en vivos en un en vivo de Instagram sale este hombre con una guitarra y pues yo lo conozco y yo sabía que él de guitarra mira seamos sinceros no estaba mal pero muy poco y él sale en Instagram y toca su guitarra y yo digo ¿cuándo lo hizo? lo logró esa es esa es la maravilla de los proyectos entonces tu tiempo tiene que tener propósito pero no hagas un propósito así tan gigante que luego ni sabes en qué punto estás es como si yo dijera llego a esta ciudad que le gusta tanta gente aquí en Colombia y fuera de Colombia Cartagena Cartagena tiene playa ¿no? en el mar Caribe ¿qué tal que yo llegue a la playa de Cartagena y diga tengo como ganas de atravesar el océano Atlántico pues por supuesto eso no tiene sentido no lo voy a lograr en cambio cuando tú haces un proyecto es como si tú dijeras voy a atravesar esta piscina de 25 metros y después voy a hacerme dos piscinas y después voy a hacerme diez piscinas y hay gente que lo hace entonces en las recomendaciones generales es muy muy importante los proyectos y esto vale para todos hombres mujeres todos todos es increíble lo que la gente está haciendo ahora bien tú también puedes echarte en un sofá y dedicarte a ver películas y películas y películas y a sentirte cada vez más frustrado o puedes dedicarte simplemente a mirar la cara de tu gente ahí en la casa y empezar a pelear con todos eso también puede suceder pero que tal si más bien miras esto como una oportunidad pasemos a la cuarta recomendación general que es muy sencilla conexión no pierdas conexión conexión con tu familia a mí me asombra lo que está haciendo la gente en ese sentido se habla mucho de los problemas familiares y es verdad que han sucedido pero yo también tengo historias de familias que están hoy más unidas que nunca y a través de muchos países todas estas plataformas que estamos utilizando ahora que Meet y videoconferencia de Skype y Zoom todo esto que estamos utilizando ha hecho que las familias se encuentren más eso es bello eso se llama conexión ahora mismo estamos conectados ahora mismo estamos experimentando yo me alimento de la alegría de la fe de ustedes y algo seguramente puedo darles también y quinto punto no se te olvide que siempre hay maneras de servir siempre hay maneras de servir hay muchas personas que están sirviendo yo tengo varios amigos psicólogos de hecho un hermano mío es psicólogo se llama Saulo Medina y él por razones profesionales y también pues porque tiene que trabajar pero tú crees que él ha dejado de atender gente ahí está el servicio de la gente y hay semanas en que yo lo veo más ocupado de lo que lo veía antes piensa tú cómo puede servir hay gente que está haciendo cosas muy lindas pasemos un poco a las recomendaciones específicas para los creyentes primero ya verás que se parece mucho es como una aplicación especial de las recomendaciones generales primera fortalece tu ritmo de oración y de lectura personal ahora me parece que he debido más bien escribirlos al revés primero lectura y luego oración porque a veces la oración sin quitarle nada a la importancia de una oración del corazón o oración espontánea como la quieras llamar a veces hay tiempos mis hermanos hay tiempos en que en que uno se puede secar mucho por eso la lectura personal la lectura espiritual personal es clave hay una señora de puerto rico que en los comentarios de youtube de nuevo en mi canal cada rato me pone un saludo están siguiendo un proyecto que presenté el año pasado antepasado y pasado ese proyecto se llama 365 días para la biblia tú lo puedes buscar con ese nombre 365 días para la biblia es leer la biblia en un año completo pero como ahora hay más tiempo pues yo conozco gente que está oyendo el equivalente a dos y a tres días en un día de manera que ya tengo el testimonio de gente que durante la esta pandemia durante la pandemia ya se leyeron la biblia completa guiados por ese programa ¿cuántas veces has dicho tú oye yo debería como leer más biblia pues ponte en ello hermano ponte en ello hay gente que ya se leyó la biblia en la pandemia siguiendo un programa como el que yo ofrezco pero hay muchos otros aquí lo importante no es eso lo importante es que lo hagas y lo mismo la oración la gente que está tomando el ritmo del santo rosario impresionante hay un equipo de jóvenes de una comunidad que se llama familia espiritual una comunidad que yo acompaño aquí en Bogotá Colombia después de pasar por el aburrimiento la frustración las peleas en la casa y todo eso hay un equipo ¿sabes cómo se llaman ellos? el equipo madrugador se reúnen a veces más de 20 jóvenes se conectan a las 5 de la mañana ¿y qué hacen? bueno pues a esa hora se saludan claro oran imagínate muchachos chicos 18, 20, 25 años hacen oración sobre todo esta oración tan bella de la iglesia que se llama laudes y después hacen ejercicio juntos ahí por las cámaras te das cuenta que hay cosas que se pueden hacer y yo te aseguro que esa iniciativa no hubiera surgido en otra ocasión segunda recomendación hay que llegar a otro nivel de conversación a ver seamos sinceros amigos seamos sinceros no es verdad que en nuestra vida llamemos lo que llamábamos normal en nuestra vida normal sucedía que casi nunca teníamos tiempo para nada no es verdad que eso nos pasaba cierto que sí no teníamos tiempo para nada y como no teníamos tiempo para nada había muchos papás que no tenían nunca tiempo para sus hijos había muchos esposos y muchas esposas que no tenían tiempo para su pareja qué tal no para todos los días pero qué tal si tú eres creyente no será este el tiempo para para una buena conversación pídesela a Dios primero ojo con esa recomendación empieza por pedírsela a Dios eres casado vives con tu esposa no creas que por el hecho de vivir con tu esposa el nivel de comunicación de ustedes ya está asegurado y perfecto todos conocemos familias que están casadas hace mucho tiempo y sin embargo su comunicación es muy pobre ¿por qué no haces por ejemplo una semana de oración? o sea cada día de una semana le pides a Dios este favor concédeme tener una buena provechosa conversación con mi esposa ¿no te parece bello eso? es muy bello con tu hija con tu hijo hay familias que están teniendo las conversaciones que nunca habían tenido antes conozco una familia que por cierto está siguiendo también terapia psicológica precisamente para vencer problemas que traían hoy puedo reportar están más unidos que nunca y todos sus diálogos los empiezan con una chiquita oración al principio y otra oración al final otro nivel de conversación ¿sabes qué es lo que quiero con todo esto mi hermano? lo que yo quiero es que cuando acabe esta pandemia porque habrá de terminar en el nombre de Jesús cuando poco a poco la vida se vuelva vamos a utilizar la palabra más normal nosotros no tengamos que decir ay que terrible este año 2020 que horrible uy que año tan horrible no ¿tú crees que esa señora me parece que es de Puerto Rico ¿tú crees que mi amiga señora de Puerto Rico que se terminó de leer la Biblia en el tiempo de la pandemia ¿tú crees que ella va a decir el 2020 fue el año más horrible de mi vida? ¿tú crees que yo voy a decir eso? ¿tú crees que esas palabras saldrán de mi boca? claro que no tercero es muy importante tener un ritmo familiar que sea sencillo pero realista tratar de estar 24 horas al día todos en los mismos espacios todos haciendo lo mismo todos los días es un castigo eso es demasiado pero tengan un ritmo de familia ¿sabe que están haciendo muchas familias? definen por lo menos una comida al día donde van a estar todos con una advertencia muy importante nada de celulares nada estamos todos aquí en el convento estamos haciendo eso yo vivo en un convento ya les conté somos más de 30 yo creo que somos como unos 35 aquí por razón de edades y de vulnerabilidad tenemos que organizarnos en distintos comedores pues sabes que hay personas que son más vulnerables con este tema del virus y yo no me quejo del comedor en el que yo estoy hemos tenido muy buenas conversaciones además pasa una cosa muy chistosa había una época en la que era muy frecuente con mis mismos hermanos de comunidad nos sentábamos juntos pero como en ese comedor en particular había un aparato de televisión en vez de conversar entre nosotros era la televisión la televisión y la televisión en esta pandemia yo he conversado mucho más con mis hermanos y tenemos un ritmo de familia en algunos aspectos un convento se parece a una familia por algo nos llamamos hermanos entre todos no es lo que significa la palabra fray entonces hay que establecer ritmos familiares que sean sencillos pero realistas por lo menos una oración a la semana pero ya hay familias que están haciendo oración todos los días un poquito no lo fuercen no hagan las cosas como con obligación o con amargura ya la vida tiene muchas amarguras busquen un buen ritmo que realmente sirva para todos y ese ritmo renueva muchas cosas yo he estado celebrando la santa misa y la transmito por internet a las 12 y 15 pm hora de Colombia y desde hace meses meses hay una familia que se encarga del canto de comunión ¿saben cómo lo hacemos? por teléfono por teléfono porque se conecta muchísima gente no se alcanza con estas plataformas como decir Zoom o Meet toca hacer la transmisión en vivo a través de YouTube y las lecturas y los cantos se hacen por teléfono pues hay una familia que desde hace meses yo creo que llevan como tres meses todos los días están en misa todos los días y todos los días con su canto y muchas veces es tan hermoso porque es una familia a veces la única que puede cantar es la señora a veces canta el matrimonio a veces cantan todos los hijos es un ritmo sencillo familiar busquen ustedes un ritmo que sea adecuado para ustedes no se dejen deprimir no dejen que los días los erosionen no lo vayan a permitir cuarta recomendación hay que apoyar obras de la iglesia incluyendo el aspecto económico precisamente en las misas que he podido celebrar bendito sea Jesús yo siempre les comento que el superior de mi convento aquí yo no soy superior yo soy un fraile más el superior de mi convento aquí que nosotros llamamos el prior desde el principio desde que empezaron las misas que yo celebro me dijo no vamos a pedir dinero para nosotros pero si es importante recordarle a la gente que apoye a las parroquias nosotros dominicos aquí en Bogotá Colombia en este convento pues no somos parroquia pero siempre le recordamos a la gente mira apoya tu parroquia hay una obra de la iglesia apóyalos ellos también tienen hambre hemos conocido el caso de algunos monasterios de religiosas están pasando hambre están mal no todos los países tienen el mismo ingreso no todas las comunidades tienen el mismo dinero ahorrado entonces hay que apoyar económicamente pero no solo económicamente hay que apoyar de muchas otras formas hay parroquias que están organizando la catequesis y así como las escuelas pues están dando las clases a través de estos medios virtuales pues hay parroquias que necesitan catequistas que hagan la dificilísima tarea de ofrecer catequesis para niños y jóvenes así y gracias a Dios hay gente que lo está haciendo hay gente que lo está haciendo entonces mira cuáles obras de la iglesia puedes apoyar y por último y cerramos con una oración así como habíamos empezado por último te pido mira el ejemplo de los santos mira el ejemplo de los santos hay un santo yo lo considero un santo vietnamita de apellido Van Thuan un obispo que fue encarcelado durante años esta pandemia lleva meses y ninguno de nosotros está encarcelado podemos hacer muchas cosas a él lo encarcelaron lleno de incertidumbre de soledad y depresión psicológica estuvo encarcelado durante años y él cómo salió de ahí es decir en qué estado psicológico anímico y espiritual salió enloquecido no las autoridades comunistas de vietnam querían que él perdiera la razón para ponerlo en ridículo pero él salió sensato sano mentalmente salió lleno de amargura no salió como cristo del sepulcro anunciando la paz salió lleno de tristeza no búscalo en internet van tuan hay fotos de él por supuesto salió lleno de tristeza no salió con una sonrisa de pascua una persona que quiso muchísimo al cardenal van tuan porque lo además lo hizo cardenal fue el papa san juan pablo segundo y le pidió que predicara unos retiros en el vaticano para oírlos el mismo papa juan pablo y para que los oyera los oyeran sus colaboradores retiros espirituales dados por el cardenal bantuan que estuvo muchos años prisionero hay que ver el ejemplo de los santos hay que pensar lo que lograron en prisión tantos de ellos yo sé que es una comparación que puede parecer triste pero este padre nos está hablando de la prisión que terrible pero tu te acuerdas de un santo llamado maximiliano maximiliano maría colve que estuvo en un campo de concentración y que murió martir tu te acuerdas por favor hechos de los apóstoles capítulo 16 que hicieron pablo y su compañero de misión silas cuando estaban prisioneros en la ciudad de filipos tu puedes hacer otro tanto tu puedes hacer otro tanto con la gracia de dios entonces no nos vamos a dejar erosionar no vamos a dejar que una bacteria que una brisita malévola nos quite la fe saldremos de esto y saldremos diciendo Cristo venció por ahí hay un canto muy propio de la renovación carismática no Cristo me dijo que luchara otra vez que luchara otra vez que luchara otra vez que no me desesperara sino que tuviera fe que no me desesperara sino que tuviera fe y sigue la canción ya tú puedes seguir cantando así que ahí están estas recomendaciones Cristo es Señor Él es el que era el que es y el que viene vamos a hacer un momentito de oración pidiendo al Señor especialmente por los que están al borde de la depresión del desánimo tal vez estas palabras pues les hubieran servido mucho hace un tiempo siempre pasa vamos a pedir por ellos Jesús Jesús Señor de nuestras almas Jesús bendito Cristo victorioso extiende extiende el manto de tu victoria sobre aquellos de nuestros hermanitos que están más tristes que están desanimados que están erosionados se dejaron erosionar nadie les advirtió Jesús Rey de Reyes Rey piadoso amor de nuestras almas ven Jesús ven a visitar esos corazones haz que nuestra mente esté abierta porque lo que queremos proclamar lo que queremos decir cuando todo esto haya terminado es la victoria la dio Jesús y el año en el que Él hizo maravillas fue ese año que tantos consideraron lo peor pero para mí fue una bendición Jesús que tu bendición venga con poder sobre tu pueblo especialmente sobre los que están más cansados o más desanimados nuestra esperanza está en ti Jesús porque es de ti de donde viene la fuerza no fuiste tú quien dijo venid a mí los que estáis cansados y agobiados yo os aliviaré alabado seas Jesús bendito seas el amor la gloria y la alabanza para ti gracias 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 gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén